¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos. Soy Traction y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings 3. Antes de empezar, por supuesto, recordar que seguimos sin tener noticias sobre si Paradox se va a retractar de los cambios a los precios de los DLCs ya lanzados, esperemos que algún día cuenten algo, lo cual obviamente decir que me sigue pareciendo mal y que espero que haya algún comunicado en ese aspecto porque hace ya más de una semana que lo dijeron y no sabemos nada más. Dicho lo cual, vamos a empezar ya sí con el diario de desarrollo nuevo que pertenece al parche 1.7, que al parecer da medio a entender que este parche podría estar disponible relativamente pronto, por lo que igual tenemos un parche estilo la 1.4 o la 1.2, que fueron parches sin ningún tipo de DLC ni de contenido de pago, pero un parche de mejoras al juego. Y en este caso, como digo, son mejoras en la inteligencia artificial. Por lo tanto, entre lo que vimos en el pasado diario de desarrollo y lo que vamos a ver en este, parece que todo apunta a que en la 1.7 el juego va a ser más complicado. Por lo general, el juego debería ser más complicado porque la IA debería ser bastante más desafiante, las revueltas más terribles de lidiar con ellas y ese tipo de cosas, ¿vale? Dice que uno de los objetivos de estos cambios es que el jugador tenga alguien, tenga algún país con el que lidiar conforme le va avanzando la partida, en el sentido de que si a ti te están yendo bien las cosas, lo guay es que a alguien más le vayan bien también para que acabe siendo un desafío a la larga, ¿vale? Dice que a nivel económico la IA va a ser jugando más o menos de forma parecida, pero en función de los rasgos de personalidad que tengan, se va a determinar cómo este inteligente artificial decide gastar su dinero, ¿vale? Dice que el jugador entiende que hay ciertas formas de generar oro y formas más óptimas de de hacerle un función de su situación y que va a haber ciertos riesgos que tomar, así que quieren que la IA entienda esto también y empiece a hacer decisiones que le hagan prosperar y se adapten mejor a la situación en la que están. También quieren que la IA haga más edificios para que el mundo esté más y más desarrollado con el paso del tiempo, ya que sólo el jugador se da cuenta del valor que tiene en los edificios a lo largo de la partida. Y también que tengan en cuenta que el poder de un gobernante está en su dominio y la IA como el jugador debería intentar tener una base de poder consolidada y cultivarla con el paso del tiempo, ¿vale? Estos son un poco cambios económicos. Cambios diplomáticos. Dice que los reinos de la IA tienden a separarse, a romperse y nunca se reforman. Y muchas veces que muchos condados y duques no aceptan las ofertas de base de eje de otros señores, así que eso va a cambiar también un poco. Dicen que un reino estable es un reino más próspero y que debería haber más herramientas para hacer esto, así que la IA va a utilizar métodos para esterilizar su reino, ya sea a través de complots diplomáticos o de cierta gestión de acciones del consejo. Y también la IA debería entender que la tiranía en algunos casos es apropiado, o sea que debería empezar a usar decisiones que le aporten tiranía en algunos casos, ¿no? Y finalmente, por la guerra, dicen que los mayores cambios que vamos a ver en este parche es conforme a los mongoles, ya que los mongoles no calculaban bien a quién se iban a enfrentar, así que con el siguiente parche deberían calcular un poco mejor su camino de expansión y deberían llegar a mayores fronteras, mayores cuotas con el paso de la partida, ¿vale? En fin, vamos ahora a hablar de lo que han denominado las personalidades o los arquetipos de la IA. En este caso vamos a ver los arquetipos económicos. Hay cuatro arquetipos económicos en los que se va a poder enmarcar cada personaje de la IA. El primero es proclive a la guerra, cauto, y constructor, son tres de ellos, ¿vale? También va a estar uno que va a ser impredecible, que va a tener pues cosas más aleatorias. Aquí tenemos, por ejemplo, a un tío que es proclive a la guerra. Van a intentar declarar la guerra siempre que puedan. Este es la forma en la que la IA normalmente se comporta en el juego ahora mismo. Va a intentar acumular dinero y cuando lo tengan acumulado declaran la guerra, ¿vale? Bueno, en general los personajes bolds, los personajes audaces y codicios van a tender a ser proclives a la guerra. Y otros pues son colérico, impaciente, sádico, ambicioso, vengativo, irritable y fervoroso. Vale, uno de los nuevos comportamientos, para así decirlo, sería el cauto. No es lo mismo que cobarde, pero este va a estar preparado para ir a la guerra si se la declaran. Pero no va a tender a declarar guerras ofensivas. Van a intentar construir su reino poco a poco. Van a intentar invertir su dinero en edificios o en hombres de armas. Van a evaluar el estado de sus fuerzas armadas. Y cuanto más tiempo estén en paz, cuantos más salidos tengan y su mayor nivel de terror. Dependiendo de esos factores pues acabarán declarando la guerra, ¿no? Tienden a ser cautos, pacientes, calmados, craven, es como cobardes, paranoicos y satisfechos, ¿no? Aquellos líderes que sean volubles, inconstante, veleidosos o no sé. O lunáticos nunca lo van a ser. Y aquellos gobernantes que tengan el ethos estoico o las tradiciones culturales de administradores defensivos, creo que era esta, defensores incondicionales, también van a tender a ser de este arquetipo de personalidad. El siguiente es el constructor, que va a gastar todo su dinero para el reino. Cuando encuentre que su tesoro esté vacío, siempre van a intentar vaciarlo para intentar tener más hombres de armas y más edificios. Y van a tender a hacer más edificios económicos, más que otros arquetipos, así como construir nuevas propiedades, ¿no? Aquellas ideas que vayan a tener este arquetipo en general van a ser aquellos calmados, pacientes, dirigentes, generosos, stubornes como empecinado, ¿no? Testarudos, profligate, no sé qué sería, libertinos y los improvident. Improvisadores, va a ser un poco más esto. Aquí tenemos también la impredecible, que no es propenso a nada en concreto, sino que va a actuar de manera random, ¿no? Como puede ser de esperar. La Yabra va a tener su juego económico dividido en tres partes, el desarrollo de la capital, el desarrollo de su dominio y el desarrollo tardío. Los dos primeros se van a desarrollar durante los 100 primeros años de la partida y conforme vaya avanzando la partida, pues va a invertir su dinero en otras cosas. Vale, en primer lugar tenemos el desarrollo temprano de la capital. Aquí va a priorizarla y a llenar todos los huecos en su capital antes que cualquier otra cosa. Y incluso intentar actualizarlos y mejorarlos, ¿vale? Así que a partir de ahora deberíamos encontrar ciudades o provincias como París, por lo general más desarrolladas con mayores edificios, que ahora sí que es cierto. Que muchas veces las ciudades de París, y te imaginabas que París, pues es lo que... Pues una ciudad importante en la Edad Media y llegabas y había un edificio 2 y una cosa muy pocha. Pues ahora esto debería ser más raro, aunque dice que puede que pase todavía. La siguiente fase, la segunda, es la del desarrollo temprano del dominio. Aquí va a intentar construir hombres de armas, desarrollar más su capital y calcular bien qué quiere hacer, ¿vale? En esta fase se empiezan a manifestar más los arquetipos. Por ejemplo, pues la IA que tienda a la guerra, pues va a empezar a ahorrar para ir a la guerra. La IA cauta va a intentar ahorrar dinero simplemente, y así. En las fases más tardías de la partida, los arquetipos están totalmente desarrollados. La IA constructora continuamente estará construyendo, la IA cauta está intentando ganar aliados continuamente, la IA guerrera va a intentar invertir su dinero continuamente en la guerra, ¿no? La IA va a estar desincentivada a declarar guerras frecuentes, a no ser que sea una IA guerrera, y van a tener mejor músculo económico por lo general. ¿Vale? Aquí estamos viendo una comparación en el cual, por ejemplo, es la versión 1.7, ¿vale? Aquí nos lo confirman, nunca habían hablado de la 1.7, pero aquí ya estamos viendo que es la versión 1.7. Hablar con una partida de 200 años, pues cómo irá evolucionando todo, ¿no? La cantidad de edificios que hay, en función del dinero, del tamaño del reino, etcétera, ¿no? Y que, por ejemplo, vemos, mirad, hay menos gobernantes de rango rey, hay más emperadores, hacia el final de la partida, hay más edificios, más condados con edificios desarrollados, que antes había menos, aquí, por ejemplo, había 10 antes, ahora hay 90, hay menos reyes, pero más emperadores, y hay más oro acumulado, ¿no? Por lo que estamos viendo por aquí. Y guerras libradas, fijaros, en el parche actual 189, en el parche nuevo 262, o sea que vamos a ver mucho más variado el mundo y mucho más consolidado también. En este asunto, pues también la IA va a valorar mucho esa consolidación. El rey de Francia siempre va a tratar de mantener Ile de France y todos los condados dentro del duque de Valois, del duca de Valois, que esto es algo que no pasaba mucho, ya sabéis. La IA va a intentar revocar más títulos, pero va a tener en cuenta las relaciones, por ejemplo, no va a revocar títulos amigos, amantes, hijos, etc. Dice que en la práctica están viendo que el gobernante de la inteligencia artificial es mucho más poderoso. El rey de Francia ya no se va a quedar quieto, satisfecho, teniendo un solo condado en Bretaña, sino que van a intentar recuperar el trono de Francia, si lo pierden, ese tipo de cosas. Basalización también, van a calcular mucho mejor cómo van a aceptar los vasallajes. Dice que la IA casi casi siempre rechazaba las ofertas de vasallaje. Ahora la IA va a ser más proclive a aceptar los vasallajes. Entonces, esto debería ayudar también bastante... O sea, la IA entre sí, ¿sabes? Porque contigo ya tenías formas de facilitarlo. Y esto debería ayudar bastante a ver más consolidado el mundo, como decimos. Vale, guerras santas. Esto es interesante porque creo que funciona un poco mal ahora. Dice que los gobernantes de la misma fe del defensor de una guerra santa nunca se unían en su defensa, aunque dijeran que lo iban a hacer. Esto estaba mal. Y parece que lo han solucionado. Ahora vas a tener que prepararte bien antes de declarar una guerra santa y tener en cuenta un poquito que tienen tus vecinos y qué personalidades tienen un poco para saber si van a acudir a la guerra, ¿vale? Dice que el Oriente Medio ya no va a estar totalmente dominado por católicos o por los cristianos ortodoxos. Aunque en mi experiencia, si soy sincero, las cruzadas por Jerusalén y tal siempre se estampan, pero al parecer no pasaba. Pero bueno, sí que es cierto que cuando jugabas como los bizantinos en Oriente Medio, y de cada guerra santa apenas iba gente a defenderlo, o sea que eso igual cambia ahora. Y bueno, dice también que los reinos van a ser mucho más estables, ¿vale? O sea que van a intentar tener en cuenta un poquito qué hacer. La IA va a saber un poquito más utilizar las tareas de los consejeros. Y aquí dos áreas, cuando han transcurrido los cientos de años de la partida, veis que el mundo está mucho más consolidado, ¿no? Francia está mucho más uniforme, lo mismo con Inglaterra. Escocia muy tocha, quizá, demasiado, pero se ha formado Irlanda también en el norte, ¿no? Dice que no necesariamente vas a ver los mismos reinos en todas las partidas, ni van a ser menos locas las partidas, sino que simplemente debería ser un poco más estable la IA y ese tipo de cosas, ¿no? Y finalmente los cambios a los mongoles, que dicen que van a calcular mejor cómo y a quién declaran la guerra. Dicen que ahora, por ejemplo, van a tender a evitar a los bizantinos, si están muy tochos. Aquí vemos una partida en la que aparece el imperio mongol. Aquí arriba a la derecha. Se expande, que flipas. Al principio, como siempre, domina las estepas, el norte de la India. Llega a hacer frontera con Bizancio. Decide que no va a atacar a los bizantinos y va a ir a por rivales más débiles. Y aquí vais a ver la puta locura que se pone el imperio mongol. Ya veis qué barbaridad. Incluso creo que un poco más tocho. Vale, mirad, aquí ha dominado ya Egipto, Rusia entera. Es una absoluta locura. O sea que los mongoles ahora van a dar auténtico miedo. Y aquí vale un no. Ahora aquí aún están un poco más tochos. Llegan casi hasta Escandinavia. Eventualmente Hungría ha caído tras una guerra intensa. Y aquí ya petan los mongoles. Y se quedan todas las hordas independientes. Incluido el Ilkanato por aquí. Y una horda en Egipto. Que me parece una cosa muy random. No sé, me parece muy loco. Creo que los mongoles están suficientemente tochos. En mi opinión, de hecho, si jugar rollo en el Tíbet o en la India. O en Persia o con los bizantinos. O incluso, no sé, es que afectan a demasiadas zonas. En plan, esto me parece una puta locura. No sé qué pensaréis vosotros. Esto me parece una absoluta barbaridad. No sé en qué acabará quedando la cosa. Pero, desde luego, tiene pinta que van a ser mucho más desafiantes los mongoles. Y poco más. A ver, estoy contento con los cambios en general. Sin duda alguna. Creo que está bien que la IAS vaya a ser más desafiante. Como digo, creo que el juego merece que sea un poquito más difícil en general. Y con esos cambios estoy contento. Los mongoles me parece un poco loco. Y creo que me parece mejor hacer complicado el juego de esta manera. Que con cosas como lo que vimos de los hombres de armas. El pasado diario desarrollo con el tema de las rebeliones, etc. Porque me parece que es una forma no artificial. Bueno, a ver, artificial es siempre todo. Pero sí que me parece una forma como más bestia de chetar a la IA para darte por culo. Y aquí está bien porque en general no es que todo te vea perjudicar. Sino que, por un lado, va a haber enemigos más tochos a los que temerles. Pero también vas a tener probablemente aliados más fiables con los que aliarte. Igual no te alías con alguien ya que sepas que va a petar. O que enseguida te empiezan a llamar a mil guerras defensivas y se van a la mierda. Entonces en general me parece que son cambios chulos. Y tengo muchas ganas del siguiente parche. Probablemente me anime a terminar los logros que me quedan ahora. Porque me falta uno del de la lengua franca. Que prácticamente quiere hacer una conquista mundial. Entonces casi que prefiero quizá quitarme ese ahora. Antes de que salga el siguiente parche y se ponga muy complicado el juego. Aunque siempre se puede volver al pasado. Poco más que decir chicos. Espero que os resulte de interés. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.